hola a todos bueno hoy les quiero hacer una rutina de noche como no sé cómo es nuestra rutina de noche porque pasaron a como que tienen una ya se le acomodaron los horarios así nada espero que les guste yo esto no lo suelo hacer todos los días o sea es hoy lo que pasó entonces lo voy a hacer para entretenerlos más es acomodar esto porque es un lío así que nada tengo que sacar cosas y eso esto de acá como verán es un quilombo pero no me voy a gastar en acomodarlo porque o sea acá esto es lo que uso el día a día o sea perfumes de bastian talco jabón y sopos esto acá lo tendría que sacar porque no no lo uso más los discos absorbentes para las tetas pero después del alcohol en gel que ya tengo que comprar otro que esto sí lo uso creo que 500 mil veces al día con este corona time ahora sí pasemos a lo importante que son estos cajones acá guardo lo que es todo body así que vamos a ver cómo lo voy acomodando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que sí que me entra justo, pero bueno, ya prontito voy a tener el placar, así puedo organizar todo mejor. Los body y los enteritos quedaron así. Los tablones me quedaron así. Esas dos hileras son de frisa, estos sin frisa y estos son jeans. Este cajón es medio difícil que quede arregladito, pero bueno, tengo gorritos, baberos, babitas y peñas. Sección media, sección baberos y allá atrás babitas y gorritos. Y esta es sección abrigo. Acá tengo buzos con frisa, hasta allá atrás. Estos son sin frisa y un pancerito. Y zapatillas. Este cajón no lo arreglé porque tengo boludeces. Cambiadores, sonajero, ese coso que no le entrabastean y un portamamaderas. Y acá le dejé estas camperitas de lana. Bueno, no sé si es lana, es un hilo grueso. ¡Suscríbete al canal! Como ya tomó la teta y ahora nomás le queda gastar energía. Mi mamá le puso ya el pantaloncito para dormir y que esté cómodo. Yo ahora le voy a cambiar ese uso porque se lo moja todo. Me olvido de ponerle el babero. Y le voy a poner un pancerito, hacia la noche no tiene frío. Así ya está listo para dormir. Bastián se acaba de dormir y lo hice dormir en el coche. Así que es mi momento de relajarme, tomarme un té y mirar un poco la serie. No sé, algo voy a hacer. Como sabemos, a Bastián no le dura mucho el dormir a la noche. O sea, son las 11 recién. Así que andamos bien. Dormí un ratito. Está ahora acá despierto. Así que bueno, me dio tiempo a hacer un par de cositas. Y lo que voy a hacer ahora es pasarme el tónico para, no sé, limpiarme un poco. Esto acá es rímel. Siempre me olvido sacármelo. Pero nada, mientras el bastu me deje... Le uso el algodón para limpiarle el culo, pobrecito. Me voy a poner este tónico para limpiarme un poco la piel, para cuidármela. Hay que cuidarnos. Está súper frío. Vamos a ver. Bueno, yo que me pongo las cosas... Se me pone súper rojo. Igual el tónico no es para sacar el ritmo. No es un desmaquillante. Pero después me voy a pasar el desmaquillante también. Estaba chivada, digo, qué mierda. No, el reflejo. Chante. Yo no sé si primero me tenía que ver el desmaquillado y después pasarme el tónico. No pasa nada. Me voy a sacar el rímel que tengo acá abajo. Porque no va esto. Este desmaquillante, chicos, se lo súper recomiendo. Saca todo, todo, todo. Literal. A mí me encanta. Es súper fácil de sacar. No voy a sacar el rímel de las pestañas porque si no, 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 si no. Así es. Y listo. Ya estamos. Eso es todo. Mi rutina facial. Ahora me voy a lavar los dientes porque... Bueno, por acá son las doces, las doces, las doce y seguimos activos. Bueno, gente, les quiero comentar que... Ya se durmió, son las doce de la mañana. Ya me van a ver porque estoy en el oscuro. Pero bueno, tengo una mala luz del tele. Les vuelvo a grabar cuando se despierta tomar la teta. Yo ahora no me voy a ir a dormir, voy a morir un rato con el celular. Pero bueno, como grabo con el celular, no lo puedo grabar a eso. ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo andan? Yo dormí espectacular. Les cuento que me acosté como a la... O sea, estuve acostada todo el tiempo, pero me dormí como a las cuatro, cinco. Por ahí. Pero este chiquito no se despertó más. Son las diez y media. Y recién se levanta. Sí. Recién te levantás vos. Durmió re bien. Ni se mosqueó, nada. Así que durmió re piola. Ya le di la teta y todo porque se levantó con un hambre. Durmió de corrido, no tomó teta, nada. Así que nada. Le di teta. Así que ahora lo voy a cambiar. Y yo voy a desayunar. Es que no sé, dormí bien, pero sigo teniendo sueño porque... Porque para mí esto es temprano, a las diez y media. Tengo una bronca porque grabé cuando desayuné y cuando me grabé los dientes. Cosas importantes. Y no los tengo. Salute. Salute. Y no tengo los clips. O sea, no sé dónde mierda quedaron. Porque yo los grabé. Y bueno, dirán, Joey, ¿dónde estás? En la cama de mi mamá. Mamá, mamá. Tengo un pata. Hace un calor. Hace calor, no entiendo por qué. Estamos en invierno. ¿Cómo es? Ah, estamos en la cama de mi mamá porque saqué las sábanas de mi cama para lavarlas. Y está el colchón solo porque no tengo otro juego de sábanas. Entonces, nada. Tengo que ir esta tarde a comprar otro. O poner uno de mi mamá porque me va a quedar gigante. Así que esto. Y estoy re resfriada. Tengo unos mocos. No se da una idea. ¿Qué? ¿Querés salir de la cámara, vos? Hola. Hola. No, la boca no. No. Toda la boca se quiere llevar a él. Hola. ¿Cómo estás? Y bueno, gente. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque era la rutina de mañana y de noche. Yo sé que a la mañana no grabé nada. Pero bueno. Mi celular de mierda que se me está borrando las cosas solas. Así que crucemos los dedos para que este video lo estén viendo y no quede en la papelera. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias!